muy buenos días mi gente del reventón de la mañana les saluda como siempre su reportero estrella chispa cumberbatch para una transmisión más del revienta lo tú mismo nos encontramos aquí en la calidonia como quien va para la asamblea nacional hoy el presidente de la república da su discurso de los dos años de gestión y vamos a estar preguntándole a los panameños que qué es lo que desearían escuchar que el presidente nito cortizo diga su discurso vamos a ver que nos respondieron esta mañana en el revienta lo tú mismo siente su discurso bueno que trata de resolver el problema de los trabajadores de la gente que está sin trabajo que soluciones sino que vaya para adelante eso es lo que usted desea que el presidente diga la nación hoy que renuncie si no sirve el saludo para la gente el reventón de la mañana saludo para toda la gente rispe a salir a la calle a pelear a pelear para que haya mejores días para todos que diga la verdad que diga la verdad porque está dando tantas concesiones mineras y tantas concesiones a hidroeléctricas que diga la verdad lo que queremos es un panamá limpio un panamá sin contaminación y queremos una educación digna aquí en panamá porque no quieren invertir el 6% y el mensaje a los que están en la mesa de la caja del seguro social nos van a encontrar en las calles si siguen pretendiendo meter esas medidas paramétricas exactamente eso es lo que queremos nosotros que se elimine esa mesa de diálogo yo con yo que se elimine ese lucho esa asamblea constituyente paralela que no va para ningún lado nosotros somos más un saludo para la gente el reventón de la mañana en el pesey caliente saludos a todos la asociación de educadores veragüenses marchando y exigiendo justicia